Están en la entrevista Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Las ocho de la mera con veintiocho minutos, ocho veintiocho. A propósito del Día Mundial del Agua, me parece que también tenemos que abrir los espacios para escuchar las diferentes voces que obviamente se expresan en torno a este significativo tema. El agua es un tesoro que vale más que el oro. Estoy viendo además y a propósito y agradecidos justamente a propósito de la invitación para participar en el conversatorio de denuncia y difusión que se llevará a cabo el día de hoy, veintidós de marzo, en la entrada de la Alameda sobre Avenida Zaragoza a partir de las cinco de la tarde. A propósito de la red en defensa del agua y de la vida, que también aquí en Querétaro y particularmente revisaba yo parte de sus antecedentes y consideraciones en el municipio de Amealco. Han hecho también propuestas importantes para poder hacer no solamente conciencia, sino también encauzar esta defensa y esta lucha en favor del agua y de la vida. Me acompaña vía telefónica y le agradezco, le agradezco mucho a la bióloga Camila Vera, ella es vocera justamente de Red AVI, que nos hace favor de platicar el día de hoy con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Mi querida Camila Vera, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias por este espacio para platicarle. Al contrario, muy amable, gracias por tomar la llamada y platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Me llamó la atención porque dicen, el agua es un tesoro que vale más que el oro. Tienen ustedes además una propuesta muy puntual y muy clara en los temas que tienen que ver con la red de defensa del agua y también de la vida aquí en el estado de Querétaro, incluso a nivel nacional, mi querida Camila. Platícanos, por favor. Sí, pues bueno, el día de hoy justamente que es el Día Mundial del Agua, desde la ONU pues se conmemora y se reconoce esta fecha justo para recordar la importancia del acceso al agua potable como una necesidad básica de todos los humanos. Sí. Entonces, pues bueno, obviamente tomando en cuenta esta fecha y los problemas, ¿no? A los que nos enfrentamos, digamos, pues ahora sí que todo el país, ¿no? Porque, bueno, o muchos estados del país en donde no tenemos tanta agua, en donde hay un estrés hídrico importante, ¿no? Que considerar, pues hacemos este llamado para hacer diferentes acciones porque esta es una acción global, ¿no? Es decir, esto se está realizando no nada más en Querétaro, sino también en muchos estados de la República, en donde van a haber diferentes acciones, incluyendo marchas, foros, etc. Conversatorios. Ajá, conversatorios, justamente para reflexionarnos sobre este tema de lo importante que es el agua para nuestra vida y qué podemos hacer también para cuidarla y pues para que se reparta justamente, ¿no? Claro, ahora detrás de todo eso, porque hoy la reunión, la convocatoria, entiendes, a las cinco de la tarde y en la Alameda, en la Alameda Hidalgo, en la puerta, en la entrada, pues, de la Alameda Hidalgo. Ustedes tienen cosas que señalar y tienen cosas que decir y tienen cosas que la sociedad queretana, en este caso, también tendría que conocer. ¿Cuáles serían esas, mi querida bióloga, mi querida Camila Vera? Pues, bueno, primero señalar que, pues, en Querétaro, digamos, en mayo del año pasado, pues, se aprobó una ley, ¿no?, que justamente permite o da la puerta a la privatización del agua. Sí. Y creo que eso es sumamente importante reflexionarlo, porque esto nos pone en riesgo, digamos, ¿no?, es lo que se ha visto en muchos otros países, ¿no?, y en otros estados también de aquí de México, es que una vez que el agua se privatiza, es más fácil que se convierta en una mercancía o en un, ajá, en algo que tiene un valor monetario, ¿no?, porque, pues, ya le estás pagando una empresa privada que va a lucrar con eso. Sí. Entonces, ya deja de enfatizarse el tema de que es un derecho humano que todo el mundo necesita para poder vivir y que también debería de ser algo que el Estado tiene que garantizar. Entonces, ese es por un lado, ¿no? Sí. Por otro lado, pues, justamente cuando nosotros y nosotras, este, pues, salimos a levantar la voz, ¿no?, acerca de este tema de la privatización y también el tema de que, en general, aún antes, ¿no?, de que se aprobara esta ley, ya estaban funcionando concesiones o empresas privadas y, además, el recurso hídrico no llega de manera equitativa para todas las personas. Sí. O sea, hay colonias que se quedan sin agua durante mucho tiempo, ¿no?, hay municipios, ¿no?, que están sufriendo mucho por el agua, aunque la tienen, pues, a veces la traen acá a la ciudad. O sea, entonces, hay como varios temas, ¿no?, que se tienen que reflexionar y en este marco, ¿no?, como de alzar la voz y reclamar, pues, también es importante destacar que el 10 de junio del año pasado, pues, sufrimos una gran represión, ¿no?, para aquellos que estábamos tratando de decir, pues, cuál era nuestra opinión y lo que pensamos en este tema del agua, pues, la respuesta del gobierno fue, pues, mandarnos granaderos y realmente no estar muy abierto al diálogo, ¿no?, entonces, yo creo que también ese es otro aspecto que, pues, necesariamente se tiene que tener. Bueno, y que van a, que van a conversar el día de hoy en voz alta con la participación de diferentes organizaciones, entiendo que no solamente en Querétaro, sino a nivel nacional, para después, ya a las 7 de la noche, entiendo, hay un, un evento musical que se va a realizar ahí en la Alameda, mi querida, mi querida Camila Vera. Sí, esta, esta acción, digamos, que es el resultado de la Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, que se llevó a cabo en Amealco, el 18 y 19 de febrero, entonces, es una acción, a esta reunión llegaron 18 estados del país, y, eh, incluso a varios países más, ¿no?, representantes de otros países, que justamente en esta reunión asumimos todos realizar acciones, ¿no?, que tengan que ver con este tema del agua el día de hoy en el Día Nacional por, por el agua, entonces, en la Ciudad de México va a haber una marcha, ¿no?, que también se está llevando a cabo desde la Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, en Francia también van a estar haciendo acciones que tienen que ver con el agua, ¿no?, este, no sé, en otros estados, ¿no?, en, en, creo que Yucatán también va a haber una marcha, ¿no?, o sea, en Puebla también van a estar haciendo cosas, entonces, esto se está asumiendo, pues sí, a nivel nacional e internacional, ¿no?, por la importancia de esta cuestión del agua. Finalmente, te tengo que preguntar, en tu visión, como parte justamente de esta red, red AVI que ustedes conforman, el agua puede ser motivo de, de guerras, el agua puede ser motivo de enfrentamientos, de encuentros, de controversias o disputas entre diferentes gobiernos para, pues, asegurar el abasto, el abasto del agua en un momento determinado para una población determinada, ¿crees que el agua podría dar motivo para que hubiera también otro tipo de enfrentamientos bélicos, a nivel local, a nivel nacional, internacional, mi querida Camila Vera? Pues bueno, yo, o sea, no, no sé si iría tan lejos, pero yo creo que, o sea, es una cuestión un poquito más de, de lo que podemos hacer, ¿no?, o sea, yo, yo creo que, digamos, todavía no estamos en, en condiciones en donde no haya agua, o sea, el problema es aquí más bien cómo la estamos manejando, para qué se está utilizando, y, eh, cómo la deberíamos de limpiar, o sea, como que todo lo que hay alrededor, ¿no?, de esta como cultura del agua, o sea, ¿qué podemos hacer para que esa agua que hay, porque todavía hay agua, pues no la contaminemos, ¿no?, que, que se use prioritariamente, pues, para, pues, para la, la gente, ¿no?, para los humanos, para que podamos llevar a cabo nuestras necesidades, y tal vez no, este, pues, dejar que las empresas, ¿no?, la acaparen y la contaminen, ¿no?, o sea, como que ya hay muchas tecnologías para tener agua limpia, ¿no?, este, podríamos insistir en las plantas de tratamiento, o en formas más, este, pues, sí, ¿no?, de, de limpiar el agua con plantas, ¿no?, hasta obligatorias, hasta obligatorias, Camila, ¿no?, obligatorias, que hubiera la necesidad y la urgencia de que un, pienso yo, en una colonia, en una empresa, en una industria, en una escuela, hubiera plantas de tratamiento de agua potable, ¿no?, que nos ayudaría mucho, ¿no crees? Claro, sí, 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 entonces yo creo que podemos empezar reflexionando desde qué podemos empezar a hacer ahorita, y tal vez no, no pensar en esos, como, hechos más, pues, y más difíciles, ¿no?, Dramáticos, de repente, cuando lo plantamos de esa manera, mi querida, mi querida Camila, si dice uno, bueno, de veras, neta, 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 si será de esa manera, pero la verdad, la verdad, y que yo veo como ustedes comienzan aquí en su boletín, el agua es un tesoro que vale más que el oro, yo me acuerdo de alguna lectura de Marx cuando hablaba del valor de uso y el valor de cambio, a lo mejor el valor que tiene el agua no lo hemos apreciado porque vivimos en un mundo, pues, capitalista, de libre mercado, etcétera, etcétera, pero la verdad es que el valor que tiene el agua como un insumo para la vida diaria, para la vida cotidiana, pues, es invaluable, o sea, no tiene precio, no debería tener precio el agua en nuestro mundo, mi querida Camila. Así es, completamente de acuerdo. Bueno, pues, te mando un abrazo, estamos a las cinco de la tarde, la invitación para que la gente que quiera asistir pueda hacerlo, a las cinco de la tarde habrá un conversatorio, habrá planteamientos también importantes, denuncias, y además un evento musical a las siete de la noche, ahí en la entrada de la Alameda Hidalgo sobre Avenida Zaragoza, a partir de las cinco de la tarde, la invitación la hace la Red en Defensa del Agua y la Vida, que nos están convocando a través de este espacio informativo. ¿Quieres agregar algo finalmente? ¿Con qué terminamos, Camila Vera? Pues nada, que es sumamente importante la participación de todos, todas las y los queretanos, que ahí los esperamos, igual sabemos que mucha gente tiene problemas, entonces es un buen espacio para vincularnos, ¿no?, para denunciar y para conocer, pues, cómo están los problemas y qué podemos hacer al respecto. Bueno, pues, te mando un abrazo, saludos y a la orden, como siempre, que estamos abiertos, mi querida Camila. Igualmente. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego, buenos días. Buenos días, son las ocho de la mañana con treinta y nueve minutos, una visión diferente, que hay que escuchar, que hay que atender, que hay que saber, y además, sobre todo, principalmente, en este respeto a la libertad de expresión, pues, me parece también es importante que conozcamos la otra parte de ver las cosas que de repente también ocurren aquí en Querétaro. Gracias, son las ocho de la mañana con treinta y nueve minutos, ocho treinta y nueve. Voy al reporte real, estamos listos con Chuchote Muñoz, Chucho, Chuchote Muñoz. ¿Qué tenemos de novedades a estas horas de la mañana, mi querido Chucho? Buenos días. En Green Tech Américas, encuentra la clave del éxito de la horticultura, del veintiuno al veintitrés de marzo, en el centro de congresos Querétaro.